Te tengo enfrente y te quisiera besar, me quiero acercar y sin embargo no me muevo Siento la música, no puedo arrancar, mis pies se besan y me dicen lo que quiero Sé que eres tú lo que me pone a temblar, empiezo a vibrar, quiero parar No, no puedo, te pido espérame solo un poco más, yo pierdo la paz, si te me acercas que congelo Y ahí voy poco a poco, volviéndome loco Entre tus piernas y tus labios siento que mi corazón revienta Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón Me empieza a consumir, la puedo sentir, teniéndote aquí me quiero morir Hay una fiesta, hay una fiesta en mi corazón Que nunca se detendrá Y ya que estás aquí, te voy a regalar, esta es la única premia que traía yo a este viaje Espero que te vayas, te la regalo Y no se sientan mal porque en el show están un montón, siempre vienen con ellas Así que ahí los veo, ¿verdad? Sí Bien Vení para acá, dame otro abrazo Adiós Adiós Adiós